Agenda médica especial para la organización de pacientes y citas en tu consultorio. Organiza tus pacientes y citas de manera eficiente con nuestra agenda médica especial. Diseñada para ser fácil de navegar y cómoda de usar, cuenta con botones interactivos que simplifican la gestión de tu agenda. Aquí vemos el menú de meses. Aquí el menú de días. Aquí vemos el botón para ir a inicio. Y para ir al menú. Instrucciones de uso. Ingreso de pacientes. Dirígete a la hoja de pacientes. Ingresa los pacientes con sus datos correspondientes. En este ejemplo ingresaré 5 pacientes. Seguridad de la Caso. Solicitamos la hoja de pacientes. Gracias por ver el video. 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 Para asignar una cita en un día específico, utiliza los botones de días y selecciona el día correspondiente. Luego ingresa los datos del paciente. Gracias por ver el video. Para volver al inicio, da clic en el botón de ir a inicio. Para asignar citas, selecciona el mes correspondiente haciendo clic en el nombre del mes. Para acceder al menú principal, haz clic en el botón menú. Esperamos que esta herramienta te sea de mucha utilidad. Gracias.